La última butaca, el podcast de cine, delfósforo.es, con Sergio Colón y Manuel del Solar. La última butaca, el podcast de cine, delfósforo.es. Y para este primer capítulo vamos a hablar de una película que se estrenó hace un mes y medio, del gran Quentin Tarantino. Personalmente, uno de mis directores favoritos. Y conmigo está Lolo del Solar. Lolo. ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento de poder formar parte de este primer programa, la verdad. Y con una película que, bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho, aunque ha levantado una gran disparidad de opiniones entre los críticos, pero sobre todo también y al menos lo que me ha llegado a mí dentro de la audiencia. Sí, bueno, es una película que, bueno, ya es la novena de Quentin Tarantino. Bueno, ¿terminará en la décima, como él dice? ¿O tú crees que seguirá más adelante haciendo la undécima, dos décimas y hasta que se muera este hombre? Ahí hay un poco como de controversia porque realmente no tengo muy claro cuáles son los números, pero la cuestión es que él considera las dos películas de Kill Bill, esto no sé si lo sabe, pero él dice que las dos películas de Kill Bill realmente es una sola película. Entonces, como él dijo que iba a hacer simplemente diez películas, yo no sé si es que ya ha hecho las diez, pero las ha juntado ahí para volver a hacer otra más o es que sí que esta es la novena o es la octava o es la décima. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero sé que, bueno, hay un poco también de polémica con eso de las dos películas porque en mi opinión realmente sí que son dos películas. Bueno, Kill Bill se grabó todo en una y los productores de la película dijeron que era demasiado larga, que nadie iba a estar tres horas en el cine y por eso se decidió dividir y llamarla volumen uno y volumen dos. Y si te digo la verdad, tampoco sé si, de hecho voy a buscar el dato, no sé si esa es su décima película o es su novena con esta. Bueno, de hecho yo básicamente él sí que tengo claro que ha querido dejar como claro que esta es la novena porque él dice que queda una película más y aparte, no solo eso, sino que por ejemplo la película anterior que se llamaba Los odiosos ocho también hacía referencia a, bueno, pues a que era la octava película del director. Sí, yo creo que aparte llama más la atención decir voy a hacer diez, que claro, que como Woody Allen, que Woody Allen lleva a película por año, que de hecho el otro día lo estuve hablando con un antiguo profesor mío que digo es que es imposible, por muy bueno que sea, sacar una película buena cada año, es imposible. Y de hecho yo creo que Woody Allen no lo hace, yo creo que Woody Allen no lo hace, tiene películas buenas, es un director como La Copa de un Pino, pero yo creo que es imposible que cada año seas el mejor tiro. Bueno, es como lo que decía, creo que era Stephen King, que le preguntaron una vez que cómo hacía para sacar tantos libros, ¿no? Y él decía que bueno, que se lo tomaba como un trabajo, que le dedicaba todas las mañanas, seis horas, ocho horas a escribir y que bueno, le iba saliendo. Esto es un poco relativo, ¿no? Porque al estar hablando de algo más artístico sí que es verdad que depende de algo más de la inspiración, no es algo tan mecánico como puede ser un trabajo de oficina. Pero bueno, sí que es verdad que en el caso de Woody Allen, que no deja de tener ese lado artístico, sí que es verdad que en la mayoría de sus trabajos suele utilizar guiones de otros autores y demás. Digamos que él se basa solamente en dirigir, mientras que directores como Tarantino, además de dirigir sus películas, escribe los guiones y precisamente son estos guiones los que hacen famosos las películas de Tarantino. Efectivamente, y sí, ha juntado Kilby, ¿eh? Eso, es que ahí siempre yo sabía, bueno, siempre he escuchado yo que había polémica con eso, porque claro, yo realmente una película que es que no sé cuánto puede ser la cinta de Kilby la entera, pero puede acercarse a las seis horas sin problema. Sí, 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 perfectamente. Pero bueno, ya aquí tenemos por ejemplo también como El Señor de los Anillos, que es una trilogía que está cerca de las doce horas. Cada parte es una película, ¿sabes? No es una película dividida en tres. Pero bueno, tampoco, yo contento con que haga una décima, porque realmente me gusta el cine de Tarantino y la verdad es que con ganas de que no haga diez, sino que haga veinte y cuarenta, vamos. O sea, el último aliento. Avisamos que este comentario, este podcast va a tener spoilers, porque la película hace ya casi dos meses que salió y si no la has visto ya te vas a tener que esperar al DVD o a Netflix o a HBO, ¿a dónde la venda? O a la piratería. O a la piratería, pero nosotros en El Fósforo no estamos de acuerdo con la piratería. Pero bueno, sí que comentar el tema de los spoilers, que creo que también, para que la gente lo entienda, que para hacer un comentario de la película, y más esta película en concreto, hacerlo sin comentar qué es lo que realmente está pasando en la película o lo que pasa es un poco absurdo. Sobre todo por el final que tiene, que ahora lo pasaremos a comentar. Básicamente, por hacer una sinopsis rápida, la historia tiene lugar en Los Ángeles en 1969 y es el momento álgido del movimiento hippie. Está protagonizada por Rick Dalton, que en este caso lo hace nuestro amigo Leonardo DiCaprio, una desestrella de serie de Wester y su doble de acción, Cliff Booth, que está interpretado por Brad Pitt. Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen, pero Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate. Hasta ahí la sinopsis. Hasta ahí la sinopsis, pero fue una actriz que fue muy famoso su caso, los asesinatos de Charles Manson de esta secta. Todo gira a través de estos tres personajes, donde yo creo que se hace más hincapié en el personaje de Rick Dalton y su doble de acción, Cliff Booth, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. De hecho, es la parte que más divertida me parece y más... Sí, te iba a decir, de hecho, que realmente el tema de Sharon Tate al final es un pequeño homenaje, ¿no? Y que yo creo que... Claro, queda muy secundario al fin y al cabo... Su personaje tiene muy poca incidencia en lo que es la trama de la película, simplemente al final sí que se hace un poco de eco y aún así yo, por ejemplo, sí que cada vez que me preguntaba si hacía falta tener alguna referencia o algo, creo que es mejor ver la película sabiendo este hecho que no sabiéndolo, ¿no? Porque ya te preparas un poco para el final, pero bueno, claro, que sin saber, pues te falta esa referencia que es bastante importante porque, bueno, es un hecho que pasó, pero que, bueno, pasó hace muchos años y no todo el mundo lo sabe. Claro, porque hay personajes como, de hecho, Charles Manson sale en un momento dado, también sale, bueno, Roman Polanski, el mítico director. Son referencias que si no conoces la historia del cine, pues no lo vas a pillar. El personaje de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt nunca existieron, pero bueno, es la parte más inventada y para hacerlo más... Bueno, es la parte de película realmente, porque lo demás se está basando en algo que pasó, cambiando la historia, cambiando la historia de cómo quisiera... Yo creo que es la visión que a Tarantino le hubiera gustado que hubiera pasado. Sí, bueno, yo creo que es exactamente eso. Si leía por ahí que si... Y esto lo voy a robar, no es mío, pero que si en Malditos Bastardos se vengaba de Hitler, en este caso se acaba vengando de la familia Manson. Y lo que comentabas antes del tema del personaje de Sharon Tane y yo creo que también el de Polanski, al final lo que hace es, sinceramente, homenajear a la actriz. Su personaje no tiene mucho más trasfondo que el de una persona que es amante del cine, que le gusta las películas. De hecho, una de las escenas que para mí es más bonita y que más representa un poco lo que es esta película es cuando Sharon Tane va a la asociación matina a ver a su propia película y compra su entrada y demás. Es un pequeño homenaje en un personaje que no tiene una gran trascendencia, pero que aún así, sinceramente, yo creo que se acaba comiendo Margot Robbie la pantalla y que regala escenas realmente bonitas y que merecen la pena, vaya. Sí, sí, la verdad es que sí. Y te voy a decir más, para mí esta película, a mí me encanta Tarantino también, pero para mí esta película no sé si es la que más me ha gustado, siendo la que puede que más lejos esté del típico cine que hace Tarantino, de ultraviolencia, como bueno, lo podemos ver en Malditos Bastardos, en Reservoir 2, en Kill Bill. Sin embargo, esta película, la violencia que hay está dentro de la propia ficción en la mayoría de su tiempo y yo creo que también esto lo está usando Tarantino para evitar todas esas críticas que siempre se les hace cuando le hacen una entrevista. Los periodistas que le preguntan, ¿no cree que vuestro cine puede fomentar a crear personas violentas o gente que quiera imitar las cosas que aparecen en vuestras películas? Que me parece ridículo, me parece ridículo. Y yo creo que con esto Tarantino está diciendo, mira tío, voy a hacer una película que va sobre películas y la violencia está dentro de las películas. O sea, es que más claro no te lo puedo poner. Realmente tienes razón en lo que dices, es una película que se aleja y yo también estoy de acuerdo que creo que es de las películas que más se aleja al estilo del que nos tiene acostumbrados, por lo que dices de la violencia que solo aparece en el último tercio de la película, justo en las estelas finales. Y no solo por eso, sino también por la ausencia de esos diálogos tan tarantinianos, que es el típico diálogo en el que, bueno, pues se hablan, los personajes van por otros derroteros totalmente ambiguos a lo que está ocurriendo en pantalla y sin embargo definen tanto al personaje y que, bueno, que están de su estilo. También eso pasa la película y también yo creo que esto es uno de los mayores causantes de que haya causado tantas críticas entre la audiencia que pensaba que iba a haber otra cosa, sinceramente. Pero bueno, yo creo que está bien que de vez en cuando un director que te tiene acostumbrado a una cosa te da un giro y te enseña otra. Perdona por cortarte, pero por no abandonar el tercio sin decirlo, aunque se haya perdido ese diálogo largo y ese diálogo que a veces no habla mucho de lo que, como decía, se ve en pantalla y que está poco relacionado. Recuerdo, por ejemplo, el de Pulp Fiction, el famoso diálogo de la hamburguesa. Eso, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Justo a ese tipo de diálogo me refiero. Sí que es verdad que es una película que aún así mantiene mucho el estilo de Tarantino y se ve en esos planos largos, en esos, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho en los caminos que hace Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, que no recuerdo el nombre ahora mismo, por el coche, por Hollywood, que son tan sin que ocurra nada, son capaces de definir también al personaje y te tienen tan atento a la pantalla que es increíble que consiga hacer eso. Sí, de hecho, ahora que dices eso de que no pasa nada y que te mantiene la pantalla, me recuerda mucho la escena de donde está el personaje de Brad Pitt, de Chris Booth, está en el rancho donde está la familia Manson, que empieza a preguntar por el antiguo productor que era amigo de este doble de cine que antes era su rancho y le empieza a decir, bueno, ¿y dónde está este hombre? No, está durmiendo en la casa. La cámara enfoca dentro de la casa y se ve los hippies, 8 o 9 hippies, durmiendo en el salón, tal, todo como si fuera un desastre todo y empieza a coger esa cosa de tensión, de decir, hostia, a ver si estos se lo han cargado y lo tienen ahí tirado y Brad Pitt, o sea, y el personaje de Brad Pitt también se da cuenta de esto y empieza a intentar entrar en la casa. Esa escena cuando lo estaba montando, el montador de Tarantino, el editor, le dijo, dijo, Quentin, tío, esto da miedo. Dice, ¿cómo que da miedo? Dice, que parece una película de terror, porque es verdad, te crea una tensión que dices tú, hostia, hostia, que se va en contra este tío ahí y ¿qué le van a hacer? Porque estaba todo el tiempo diciéndole, no, no, es que no puedes verlo, está durmiendo la siesta. Y la tía, la amante de este productor, todo el rato dice, no, no, es que acabamos de hacer el amor y está reventado, no puedes verlo. Y claro, tú lo estás viendo y estás diciendo, es mentira. Hasta que finalmente lo ve y dice, y no, y es verdad todo, es como, hostia, es un giro que no me lo esperaba para nada. Sí, bueno, yo sin saber muy bien lo que pasaba por la cabeza de Tarantino cuando escribió y decidió dirigir esa escena, creo que también hay que mirar un poco también a eso que es tan parte del estilo de Tarantino, de buscar las referencias, ¿no? Y eso que es un estilo, como es el género de terror, que él nunca ha practicado ni nada de eso, pero creo que ahí también se ve la referencia a la que alude Tarantino y que tanto le gusta, ¿no? Hacer referencia a otras películas, a otros estilos, a otros géneros. A mí me recordó a Hitchcock, la tensión esa que se palpa ahí y digo, hostia. Y luego también ese toque de humor, ¿no? Porque te tiene esperando ahí que realmente le haya pasado algo y luego simplemente no le pasa nada, ¿no? Que también es un poco marca de la casa de Tarantino. Y bueno, también la escena de cuando conoce que se va formando la relación de Brad Pitt con la chica que luego descubrimos que tiene 16 años. Que bueno, que la actriz que lo hace, por supuesto, no tiene 16 años. Bueno, habría que mirarlo, ¿eh? Yo no lo sé. No, 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 yo lo miré, yo lo miré, yo lo miré, dije, porque me quedé muy a cuadros. Dije, tía, porque claro, estaba hablando de cuando le está en el coche con él y le dice, oye, ¿quieres que te haga un trabajito mientras me llevas al sitio? Y le dice, ¿qué edad tienes? 16. 16. Menos mal, menos mal que Tarantino ahí dijo, o sea, al escribirlo dijo que no. Claro, ¿cuál es? Porque, o sea, llega a escribir que lo hace y bueno, a saber qué hubiera pasado con esa película. Por esa escena. No, hombre, que se lo hubiera ido de las manos. La verdad. Y sinceramente creo que la escena de todo lo que ocurre en el rancho y todo lo que ocurre con los hippies que luego lleva a ese final, ¿no? Que digamos que en esta peli nada está desconectado y todos los personajes tienen un sentido y todo acaba al final teniendo sentido. Que en muchas pelis de Tarantino suele ocurrir que aparece un personaje cinco minutos y luego no lo vuelves a ver nunca más y no sabes de él. En esta película, sin embargo, sí que vuelven los personajes y sí que toma un poco de sentido. Por cambiar un poco el tema, hablar un poco también de lo visual y de lo bonito que se ve la película en muchos de los planos. Hablábamos antes de cuando Brad Pitt conduce el coche por Hollywood que es uno de los momentos de tranquilidad y, como decíamos, que tanto definen al personaje pero, por ejemplo, un plano que a mí me parece maravilloso es cuando también Brad Pitt, el personaje que no me acuerdo del nombre, pero que se pone a arreglar la antena de la casa y vemos toda la ciudad de fondo. También ese detalle de buen director, ¿no? De ser capaz de ofrecer planos bonitos además de sumarlo a la trama y a la acción de la película pues también es de valorar, ¿no? Sí, o sea, la película para mí tiene un aire de eso, de estrella, de Hollywood, de los 60, del western. Todo tiene como, no sé si tiene algún filtro así, un poquito de color sepia pero, no sé, le queda muy bien. Le queda muy bien. La verdad que yo cuando lo vi, lo estaba viendo y lo estaba disfrutando en cada momento. Por seguir un poco con lo que has dicho, comentar para la gente que le interese el tema y demás, comentar que la película habla sobre este actor que rodaba western y que tuvo que marcharse a Italia para rodar western y que allí más o menos acaba terminando su carrera. Esto es algo que ocurre realmente en el cine estadounidense en los 60, que se llama el del cine, aparece en los años 70, ¿no? Entonces todos estos actores al final acabaron reciclándose y salieron nuevos actores y demás. El actor principal que hace Leonardo DiCaprio en este caso, que sinceramente para mí hace un papel extraordinario, tanto él como Brad Pitt, los dos hacen un trabajo maravilloso y hay que recordar que es una pareja que nunca antes había trabajado junta en el cine, que también es curioso. Y pues eso, digamos que este personaje enmascara... digamos que retrata perfectamente lo que era el cine de esos años y bueno, ahora pasaremos a hablar de ello también, pero la relación que tiene con el resto de personajillos del cine de la época que entabla conversaciones con ellos, ¿no? Sí, o sea, acordándome de hecho, la escena con Bruce Lee, la escena con Bruce Lee me parece, o sea, me parece buenísima, estaba todo el día riéndome. Que por cierto, la hija de Bruce Lee está muy enfadada con esa escena porque dice que no representa a su padre para nada. Bueno, es como una... es lo caricaturiza, ¿no? Digamos, un poco, ¿no? El otro día leía que cuando pasó el tema de Sharon Tate, esto es un poco loco y sinceramente no me acuerdo mucho. ¿Que casi llega a estar Bruce Lee en casa? No, que casi que lo acusaron y... Sí, sí, por eso es loco que aparezca en la película también, ¿no? Pero bueno, que no sé si dicen que es Bruce Lee de verdad o no sé si le ponen otro nombre o algo, no lo sé, pero sí que tengo que mirarlo antes. Pero puede ser que casi como que lo conectaron al asesinato o algo en algún momento. Yo creo que no se hace mención a que es Bruce Lee, pero lógicamente es Bruce Lee. O sea, que cualquiera que lo ve. La escena es buenísima cuando empiezan a pelear allí porque, claro, no te lo ves venir, no está ahí como chuleando. Vacilándole, claro. Está genial. Y también, bueno, pues hablando de esos personajes del cine, para mí una otra de las grandísimas escenas o relaciones que se establecen en pantalla es la de Leonardo DiCaprio con la niña. Con la niña. Estoy buscando su nombre ahora mismo. Bueno, pero más allá de la actriz, digamos que el personaje está realmente bien escrito. Es un personaje de estos que dices que te ríes en pantalla y que es especialmente singular, ¿no? Que tiene un carácter diferente y que realmente te marca durante la escena. Y, bueno, para mí, sinceramente, la mejor escena en la que actúa Leonardo DiCaprio la película es precisamente la escena en la que Leonardo DiCaprio aparece rodando una película. que es cuando está... Sí, sí, totalmente. Cuando está en el western, además, que es súper divertido cuando está el tío. Además, es que está súper bien, o sea, está rodado como si fuera ya una película diferente totalmente. Porque cuando empieza la escena, a ver, tú sabes que es una película dentro de la película, pero te lo pueden vender como un corto incluso si te lo comes. Hasta el momento que está Leonardo... Con Leonardo DiCaprio como actor principal, ya te digo yo que sí, te lo comes como corto. En el momento que está Leonardo, súper tenso, que está con la taza, y se le olvida el texto y dice, lines, o sea, la viene en inglés, pero dice, líneas, líneas, para que le diga el texto. Y se sigue grabando todo eso, que vuelven atrás, le dice el texto, vuelve atrás. Esa escena, por lo visto, se la sugirió Leonardo DiCaprio a Tarantino. Porque creía que le iba a dar veracidad al personaje y a la escena iba a ayudar. Y me parece un acierto buenísimo, buenísimo. Y me parece eso, súper divertido, hasta el momento que me parece una actuación de 10. Que está Leonardo DiCaprio aguantando el plano, hasta que cuando la niña le dice, es la mejor actuación que he visto en mi vida. Y está Leonardo DiCaprio que empieza a llorar. Es mentira, es realmente una actuación. Y ya te digo yo que para mí es de lo mejor de la película. Lejos ya de escenas en las que aparecen ellos interpretando a su personaje en sí, es Leonardo DiCaprio interpretando mientras interpreta a su personaje. Y es una barbaridad. Exacto. Creo que es un papel que cualquier actor firmaría. O sea, es como dentro de una película hacer diferentes papeles. Me parece buenísimo. Firma papeles que solo él firmaría, también te digo. Leonardo DiCaprio ahora mismo está en ese momento en el que solo firma papeles increíbles, ¿no? Porque, bueno, también se lo puede permitir. Sí que es verdad que no vas a ver a Leonardo DiCaprio hacer un secundario ahora mismo. Algo que no tenga tantos matices, ¿no? Digamos. Hombre, por supuesto. Después, bueno, después cuando... También la historia de Leonardo DiCaprio es una historia que le pasa a bastantes actores. Hoy en día también. Que tienen un momento en su vida que lo hacen todo. Estoy hablando del personaje de Rick Dalton. Vamos a estar hablando de que lo hacen todo. Hay un momento en su vida que lo hacen todo. Y hay otro momento en el que desaparecen. Llegan nuevas estrellas. Y pasan a un momento más de secundario. Que es lo que le dice al Pachino. Que, ojo, que estaba el Pachino. Todavía no hemos hablado de él. Pero, bueno, es lo que le dice al Pachino cuando le dice... Tu momento ahora es... Lleva dos años en el que haces de malos sentimientos. Todas las series. Semana tras semana. Te pega una paliza al bueno de turno. Y te manda para la siguiente serie. Y ahí es cuando Leonardo DiCaprio dice... O sea, Rick Dalton dice... Hostia. Es verdad. Y entra en la decadencia. Es cuando ya empieza a hablar con el amigo del flip-off. Que le dice que ya está acabado o tal. Y es cuando se empieza a meter ya en el cine europeo. Y en el cine que hemos hablado antes. En el Spaghetti Western. De los años 70 en Italia. Que de hecho hay una escena... Que aparece el rótulo de que está en un bar de Almería. Lógicamente no creo que hayan ido a Almería. Pero, bueno. Ahí está la referencia de cuando se hacían los Westerns en el mítico escenario almeriense. Vamos, a mí personalmente yo es que soy un loco de los Spaghetti Western. Me encanta. Las veía todas cuando era pequeño por las tardes. Las que ponían en Canal Sur. Que bueno, como soy de Cádiz. Bueno, pues las veía allí. Y no, claro. Evidentemente hace la referencia. Porque realmente era uno de los cines más potentes de la época. Y actores americanos que acudían a Italia. Simplemente para grabar con directores como Sergio Leone. Que aparece en la película. Sergio Leone. Entonces, bueno. Habla de una realidad. Y también referencia a eso. Yo creo que retrata en general. Y no solo en este caso. Muy bien lo que era la situación del cine de la época. Y lo consigue hacer perfectamente. También hablando cuando vemos las escenas en las que rodan las películas. En las caravanas. Cuando se están cambiando. El tema del vestuario. El tema de los dobles. Entonces, pues en todo eso yo creo que es un muy buen trabajo de rememorar. O de conseguir retratar lo que era el cine de la época. Y también en eso va dentro la importancia del cine italiano de los western. Spaghetti western en este caso. Porque eran cine producido por italianos. En muchos casos también españoles. Pero que conseguían, bueno, pues eso. Atraer a artistas, artistas americanos. Vaya. Sí. También. Yo creo que esta película también la ha usado Tarantino. Yo creo que lo estuve pensando cuando lo estaba viendo. Creo que en el rodaje estarían divirtiéndose todo el tiempo. Me da la sensación de que se la han pasado muy bien rodando en esa película. Y es muy gracioso también los cameos que hace el personaje de Leonardo DiCaprio en diferentes películas de la historia. Que le quita su personaje principal histórico. Y ponen por 3D a Leonardo DiCaprio en la misma escena interpretando ese papel. Me parece buenísimo. Y también creo que se auto homenajea. Porque yo creo que es indiscutible que la escena donde está Leonardo DiCaprio haciendo una película. Donde mata, donde se cargan los nazis con un lanzallamas. Yo creo que cuando todo el mundo ve esa escena le recuerda a malditos bachardos. Con unos nazis súper malos, súper malos. Que también tiene una escena de Leonardo DiCaprio cuando está probando el lanzallamas. Que le dice, joder, no puedes hacer nada con el calor. Le dice Cliff, es un lanzallamas. Bueno, es que hablando un poco de lo que hablas, ¿no? De que se lo tuvieron que pasar bien en el rodaje. También va un poco ligado al carácter de los personajes en sí que están en la película. A diferencia de otras películas de Tarantino, son personajes que son mucho menos dramáticos. Están mucho más llevados por la comedia. Digamos que son mucho más caricaturescos en ese sentido. Entonces, bueno, lo que decíamos antes también de que la actuación dentro de la actuación de Leonardo DiCaprio. Es también porque el personaje que interpreta, el personaje de Leonardo DiCaprio, es mucho más dramático que el personaje actual. Que con sus luces y sombras también, no llega tanto a esos, digamos, extremos, ¿no? En este caso yo creo que sí, que se lo tuvieron que pasar muy bien. Y es que toda la película es, lo que decíamos, un poco de caricaturizar el cine de la época. Hablamos de Bruce Lee, el personaje de DiCaprio, evidentemente, bueno, pues con eso, cuando se pone a llorar y todas esas cosas, al final, más que hacerte sentir pena por él, al final acabas riéndote, ¿no? Es más comedia que drama. Y el drama, digamos, que en esta película está ausente porque ni siquiera en el final, que podían haberlo buscado, al final se acaba buscando mucho más la comedia, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más el hacer recordar esos ecos de películas antiguas y todo eso, que al final, pues conseguir rememorar esas películas. También hablando de las personalidades de los dos protagonistas, es curioso que, por ejemplo, Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, que es el que tiene dinero, el que tiene pasta, tal. Sin embargo, Cliff Booth, que es Brad Pitt, es el secundario que, bueno, vive en una caravana con su perro. Y el más feliz de los dos es el secundario, que es el chico para todo, no solo el secundario de Rick Dalton, sino es el chofer, es el amigo que siempre está ahí para decirle, tío, que eres el mejor, siga así, tal. Y sin embargo, parece que el más feliz de los dos es el que menos dinero tiene, porque, de hecho, Cliff Booth lo está pasando putas, porque le pide trabajo a Rick Dalton, que de hecho lo echan del trabajo porque se pelea con Bruce Lee. ¿Aquí tú crees que está dando un mensaje tarantino de porque tengas más...? Sí, yo creo que en ese sentido también sigue, como decíamos antes, sigue caricaturizando a los actores y esa sensación de que, bueno, hay gente que siempre tiene más problemas que tú, que luego, bueno, esto ya entraríamos en otro debate, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido sí que yo creo que lo que intenta, o al menos eso parece, es caricaturizar a los actores de Hollywood y que, bueno, que puedes tener todo el dinero del mundo y hacer de cada problema un mundo, pero que luego la gente que sí que de verdad que tiene problemas y que tiene menos facilidades y posibilidades que tú, pues, al final puede ser que vivas más felices, ¿no? Y también ese egoísmo del personaje de DiCaprio que, bueno, sabiendo la situación en la que se encuentra su, en este caso, casi mayordomo, porque al final acaba haciendo todas las labores que él le acaba pidiendo, pues, es incapaz de preguntarle cómo se encuentra o de ayudar. Claro, de hecho, diciendo mayordomo, la escena donde tú hablaste antes de que se ve todo Hollywood desde el tejado, es porque Cliff Booth va a arreglarle la antena a este tío, después de dejarlo en un día de rodaje. Sí, al final es como, acaba como, al final yo creo que busca esa dualidad, ¿no? De dos personajes que son prácticamente la misma persona porque interpretan los mismos papeles y hacen la misma escena y están todo el día juntos, pero que sin embargo viven dos realidades completamente diferentes. Y eso también es un poco la realidad de Hollywood, ¿no? Que el actor secundario, que es el que, no secundario, perdón, ¿cómo se dice? El doble. El doble, perdón. Que al final es el que se juega la vida en las escenas complicadas. Es el que menos cobra, el que no sale en pantalla, el que tiene dificultades económicas, el que sufre más problemas al final, ¿no? Entonces expresa un poco esa dualidad y al final, bueno, pues ellos dos que sí que tienen una amistad que parece profunda y que parece verdadera y que, bueno, pues que al final ellos se acaban, se tienen que separar y todo acaba ahí un poco en el aire en esa última escena que si quieres pasamos a comentar. Sí, eso es lo que te iba a preguntar yo. El final. ¿Qué te parece el final, Lolo? A mí, sinceramente, me gusta mucho. Me parece que es inesperado y me parece que, bueno, digamos que vuelve ese estilo... Tarantino. Como decíamos, Tarantino, ¿no? De esa como violencia y demás que, sinceramente, a mí realmente me parece que me gusta el final, pero si tuviera que quedarme con una parte de la película no sería el final. Me parece que al final, valga la redundancia, el final es bastante más anecdótico que el resto de la película, ¿no? Donde sí que se cuida más el trato de los personajes, todo esto aquí es realmente la violencia por violencia por lo que decíamos, ¿no? Esa intención que yo creo que de Tarantino que era más que nada vengativa con la familia Manson y lo que ocurrió en los acontecimientos de la época, que para el que no haya visto la película y esté escuchando este podcast, que no tendría mucho sentido, pero bueno, al final lo que ocurre es que, bueno, la familia Manson que al final van allí a Hollywood a asesinar a Sharon Taint y las personas que se encontraban en la casa en ese momento acaban en la casa de Leonardo DiCaprio en la que se encuentra Brad Pitt también y bueno, pues, ¿qué ocurre, Sergio? Pues ocurre... Es lo que tú dices, ¿no? No es la mejor parte de la película, pero a mí me encantó. A mí me encantó. Yo me esperaba lo peor, o sea, yo me esperaba lo peor. Yo ya le había cogido cariño a estos personajes y dije, ya está, ya está, ya aquí Tarantino va a hacer de las suyas y se los van a cargar aquí a todos. Y no, y no, y nos regala unas escenas... Bueno, se cargan a todos, pero al revés. Pero nos regala una de las escenas... Bueno, las escenas más violentas, pero... O sea, me parecía tan violenta que me parecía gracioso el exceso. Me parecía gracioso. Sí, pero aún así yo creo que es violencia por violencia. Sí, sí, violencia gratuita, o sea, le coge a un nativa. Pero es un poco retraída, yo creo, ¿eh? Con otras cosas que hemos visto de Tarantino. Hay escenas en las que se ve como que le da con la cabeza en la chimenea, ¿no? O algo así. Sí, sí, pero por eso... Pero realmente no se ve el primer plano que yo, cuando estaba viendo la película, pensaba, madre mía, que va a sacar la cara ahora. Reventa. ¿Sabes? Y no lo saca, ¿no? Entonces yo creo que sí que se retrae un poco. Y lo que hablábamos antes de que es una película menos dramática que anteriores, porque es que ni siquiera en esta parte se busca el drama. No, no, no. El personaje de Brad Pitt, en este caso, que podría perfectamente haber muerto. Haber muerto, sí, sí, tenía un apuñalamiento. De hecho, yo cuando creía que había muerto, hasta que ya se le ve en la ambulancia, así, que le hace así todo ok. Y la cosa acaba al final en comedia, como el resto de la película. Claro, claro. Lo que decíamos, que se busca más, creo, que hacer el homenaje que hacer cualquier otro tipo de homenaje. Es una película para divertirse, ir a reír, ir a disfrutar del cine de Tarantino, que merece mucho la pena, a disfrutar de ese guión y de esos planos que decíamos lentos y esas escenas lentas en las que se aprecia tanto de los personajes y de la imagen y de la fotografía. Pero es una película en la que no vas a ir a llorar o vas a ir a disfrutar. Es una película para sentarse en el cine y no se hace, al menos en mi opinión, no se hace larga. No se hace larga, ¿no? Yo la verdad es que cuando vi creo que dura cientos, creo que dura casi dos horas y media puede ser. O sea, duraba muchísimo, pero en ningún momento me dio esa sensación de mirar el reloj ni nada. O sea, me parece una película que tiene un ritmo súper bueno y es súper divertida, loca y demás. Y comentando el final, o sea, el final es, ya te digo, es ultraviolento, pero la gente que estaba en el cine se estaba descojonando. O sea, te escojonando de lo que estaba pasando en pantalla. Y o cuando ya al final, ¿no? Que me parece ya como algo más grande, que se cae una de las que va a asesinar a esta tía. O sea, se cae a la piscina después de que Brad Pitt le diera de hostia, se cae a la piscina, Leonardo DiCaprio se asusta, va al cobertizo y saca el lanzallamas y la chamusquea en la piscina. La gente se está partiendo de risa y, joder, y después tenemos gente, o sea, tenemos gente que cree que esta gente del cine, por ver esto, va a intentar replicar lo que se ve en la pantalla en la vida real. O sea, me parece de pocas luces, Loro, me parece que hay gente que tiene menos luces, periodistas y demás que dices tú, tío, no sé si ya lo intentan usar como sensacionalismo para vender más. O simplemente son gilipollas directamente. No sé, ¿qué opinas? Yo volviendo un poco antes a lo que habías comentado de que la gente se ríe en la sala de cine por la violencia y esto es curioso, ¿no? Y es un poco también el trabajo del guión y de la dirección. Es como una escena violenta puede o hacerte reír o hacerte sentir sensaciones desagradables, incluso lástima o miedo, ¿no? En este caso, bueno, lo que hace Tarantino y lo comentábamos es primero ridiculizar a los personajes de la secta de Charles Manson porque tienen esos diálogos tontos, estúpidos, que no se sabe muy bien de dónde salen. Y luego también la escena de la pelea o de la violencia, como decías, sí que también es bastante ridícula en este caso, ¿no? Con el perro lanzándose y demás. Con respecto a lo que dices del tema de la violencia en los medios, entiendo a qué te refieres y esto siempre ha pasado, ¿no? No solo con las películas, sino también con los videojuegos y con las... cuando ha habido una asesinata en serio se ha acusado... Son cosas que, bueno, la gente que está... Con el asesinato de la katana, por ejemplo. Sí, la gente que está... que está un poco alejada de, digamos, del mundo, por ejemplo, lo que hablaba de los videojuegos o, en este caso, del cine de Tarantino, pues buscan estas razones y excusas, ¿no? Porque al final es una... es una absurda, sinceramente. Nadie va a pegarle una paliza a nadie porque vaya a ver la última peli de Tarantino y evidentemente es absurdo, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que es una cosa que ocurre, que muchas veces se señala, ¿no? Injustamente, en mi opinión, por lo menos, este tipo de películas. Sí, y bueno, ya para acabar, ¿qué podemos decir más de esta película, Lulo? No sé. ¿Tienes alguna idea? Bueno, yo simplemente comentar que el que no la haya visto, que intente ir a alguna sala de cine en la que la sigan poniendo, que es alguna por ahí hay, porque... y voy a acabar ya como resumen, voy a resumir un poco mis pensamientos sobre la peli. Es que la peli es una maravilla realmente, es un homenaje al cine absoluto, un homenaje al personaje de... a la actriz Sharon Tate, en este caso, con una Margot Robbie que la interpreta perfectamente y que, como decíamos, se come la pantalla en las pocas escenas en las que aparece, pero que realmente son de mucho valor. Sobre todo también la pareja protagonista, en este caso Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que sinceramente ojalá hagan más películas juntos porque realmente se puede apreciar esa conexión, ¿no? Y esas totes actorales que tienen ambos y que realmente parece que con los años van a mejor y eso que era complicado. Y el que quiera ver cine tarantiniano, cine marca tarantino, que vaya a ver esta película porque, sinceramente, es una película para sentarse a verla, para disfrutar, para comer palomitas y para verla con toda la predisposición posible. Así que nada, yo, como te decía, pues recomiendo enteramente al que quiera que la vea y nada más, sinceramente. Pues, muy bien, yo nada más que añadir, has hecho todo ya, me parece una película espléndida de las, para mí, de las mejores de Tarantino. Bueno, está, Malditos Bastardos, me gustó mucho también. Sé que la mayoría de gente dirá, pues, Pulp Fiction o Kill Bill o... Pero bueno, a mí, Malditos Bastardos y estas son unas películas que a mí me han llegado. De hecho, esta película fui a verla solo, fui a verla solo al cine y la verdad es que es una muy buena experiencia también, disfrutarlo solo. Y nada más, nada más, yo creo que con esto concluimos el primer capítulo de La Última Butaca. Esperamos que estén... Yo pido disculpas porque la verdad es que en lo mío no tengo ningún tipo de formación, a diferencia de Sergio en tema de cine. Comento porque me gusta mucho y veo pelis, pero bueno, si he metido la pata con algo, lo siento mucho. Lalo, eres un gran guionista, como lo saben diferentes salas de Madrid, de las salas off de Madrid. Así que eso siempre, eso siempre no pasa nada. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Yo he encantado, Lolo, que te unas cuando tú quieras a cualquier grabación. Y espero que la siguiente semana podamos tener un segundo capítulo y a ver de qué hablamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitar, aquí estaré y espero que a la gente le guste. Y si quiere más, que bueno, que nos lo diga y si quieren que comentemos alguna película, pues que nos dejen un mensajito o algo. Por supuesto, tiene el correo de contacto en la propia página web o en los Instagrams, el tuyo es Madel Solfer, con N al final, creo, ¿no? Sí, bueno, si no, lo que podemos hacer directamente es lo dejamos en la descripción de iVoox y allí pues tendréis los detalles. Tampoco nos podéis mandar un mensaje donde queráis, sinceramente, vamos a leerlo. O el Instagram del fósforo también, elfósforo.es. Ahí está, en Instagram y lo encontráis. Así que nada, muchas gracias para todos ustedes, Lolo del Solar y un servidor, Sergio Colón. Un placer, un besito y chao, chao.